Las noticias 6.30 es patrocinada por Tigo, porque Tigo es un costeño más. Pásate a... Tigo UNE, somos uno contigo. Buenas tardes, en nombre del equipo humano que hace posible las noticias de las 6.30 y en nuestro programa de opinión versión libre, queremos agradecerle haber elegido el compromiso con la verdad. Su fidelidad y observaciones nos han permitido crecer. Son 16 años al aire en el noticiero y 23 en nuestra franja de opinión. La tarea se está haciendo y trataremos de cumplirla al 100% con los objetivos trazados. Hoy contamos con un equipo para las transmisiones en vivo y en directo desde cualquier punto de la geografía regional. Desde la ciudad amurallada, Cartagena, emitimos aspectos de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia de la FARC, así como otros acontecimientos de menor trascendencia. De la misma manera, acorde con lo que la televisión demanda, nuestro set cambió, ubicándose dentro de los estándares modernos. Y es así como desde el mismo, nuestros reporteros interactúan con los presentadores para llevar a los televidentes los hechos de última hora. Gracias a su elección, nuestro criterio periodístico no está sujeto a intereses particulares, llámense políticos o económicos. El respaldo que nos brindan ha permitido el apoyo de las grandes empresas internacionales, nacionales y regionales, que hacen posible con su participación nuestra permanencia al aire. Alguien tiene que decir lo que ocurre y en esa apuesta estamos. No hay posibilidad alguna que renunciemos al compromiso con la verdad, ni por amistad ni por intimidación. Por principio, creemos en el respeto que se merece cada ser humano en su vida pública o privada. Y en esa dirección tratamos de conducir nuestro compromiso informativo basados en el equilibrio. Solo resta agradecerle a la Junta Directiva de Telecaribe haber comprendido las implicaciones del apagón digital del 2019, en el que la corriente migratoria de la televisión decidirá su nuevo rumbo. Agradecerle especialmente a los gobernadores de Sucre, Edgar Martínez y su delegado Cristo García, Atlántico de Obato Verano y su delegada María Teresa Fernández, Magdalena Rosa Cotes y su delegado Elkin Carbonó, César Francisco Valle y su delegada Ana Patricia González, Bolívar Dumec Turbay y su delegada Claudia Carmona, y en la Guajira el delegado Eliezer Tintero. Ellos vislumbraron los cambios de los nuevos tiempos que vendrán para la televisión. A todos ustedes televidentes de la región y del país, y aquellos que nos ven en los distintos lugares del mundo, solo resta desearles un 2017 saludable, con mucho amor y muchos éxitos. Hasta entonces. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, www.lasnoticias.co, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. ¡Suscríbete! Investigan crimen de tres mujeres a orillas del río Manzarán en Santa Marta. En extrañas circunstancias, hayan muerta patrullera de la policía en el Piñón Magdalena, era oriunda del municipio de Palmar de Varela en el Atlántico. Gobierno norteamericano cancela visa hermanos del asesino de niña Juliana Zambonín. Salario mínimo sin acuerdo. Empresarios proponen el 7% y los trabajadores se bajan al 8.5. Impuesto a la telefonía, canasta familiar, gasolina y transporte público, los tributos que más golpean a los estratos bajos en Colombia. Explicaciones del ministro de Defensa sobre la OTAN no convencen. Desde Venezuela, vino a buscar su futuro y solo encontró la muerte en el Caño de la Uyamba. 25.000 personas víctimas del conflicto armado han sido atendidas contribuyendo en la generación de ingresos y empleo. Ministerio del Trabajo, trabajando para vivir en paz. Muchísima atención, 30 millones de pesos es la recompensa. Ofrecida por información, quedé con la captura de los responsables del crimen de tres mujeres en un paraje solitario al nororiente de Santa Marta. Autoridades de policía tratan de dar con la identidad de tres mujeres que fueron asesinadas a tiros en un lugar solitario, o un paraje solitario en el río Manzanares, entre Timayuy y el barrio Garagual nororiente de esta capital. Repudio y consternación en Santa Marta por ajusticiamiento de tres mujeres con tiros de gracia en la cabeza en sector y paraje solitario del río Manzanares. Son mujeres jóvenes, 25 a 30 años, una morena, otra delgada, otra más robusta, pero son tres mujeres lamentablemente. Tenemos que hacer ese rechazo enérgico y pedirle a toda la sociedad que se una en pos de repudiar este acto de crueldad, de asesinar tres mujeres indefensas. El alcalde del distrito de Santa Marta ofreció 30 millones de pesos de recompensa para dar información sobre este homicidio. Y por último se conoció el suicidio de una patrullera de la policía en el municipio del Piñón. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y hay consternación en el Piñón Magdalena. La escolta de la alcaldesa de ese municipio, al parecer, se suicidó propinándose un disparo en la cabeza. El cuerpo de la patrullera oriunda de Barranquilla fue trasladada a esta ciudad, en donde hace un año se había graduado en criminalística y llevaba tres años al servicio de la institución. Según familiares de la mujer, en Navidad estaba sonriente y ni su familia ni la alcaldesa a la que cuidaba conocían de algún sistema de presión. Y solo faltan dos días para terminar el año y aún no llega a un acuerdo que defina el salario mínimo que regirá para el año 2017. Hoy se consiguió un acercamiento entre las propuestas iniciales de las partes, las cuales se transaron en un 7% por el gremio de trabajadores y un 8,5% por los sindicalistas. La Comisión de Concertación Salarial terminó su última reunión sin lograr un acuerdo para el aumento del salario mínimo que se regirá para el 2017. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Clara López, manifestó que acordaron reunirse por separado y mantener contacto telefónico para establecer una cifra y evitar que sea fijada por decreto. Durante la discusión, el gremio de empresarios aumentó su propuesta del 6.7 al 7%, el cual significa un incremento de 48.261 pesos. Asimismo, el gremio de trabajadores redujo su propuesta inicial de 14 al 8.5%, el cual equivaldría a un aumento de 58.600 pesos. El salario mínimo vigente durante el 2016 es de 689.455 pesos. Cabe resaltar que este aumento salarial debe estar acorde con la inflación, el cual, según el gobierno, cerrará el año en alrededor de 5.6%. Esta cifra señala, según la ANIF, que no se generaría un incremento superior al 7%. Y mayor detrimento económico para los colombianos por los impuestos a la telefonía, canasta familiar, gasolina y transporte público de la reforma tributaria, anunció el senador Jorge Robledo. La reforma tributaria fue aprobada por el Congreso. Ahora se espera que sea firmada por el presidente para convertirlo en ley de la República. Ante ello, el senador Jorge Robledo afirma que esta sería la peor de las reformas tributarias de la historia, que afecta a las clases medias y bajas, infiriendo directamente en la canasta familiar. Si en promedio usted destinaba 500 mil pesos para el mercado, ahora aumentará a 560 mil pesos. El análisis que han hecho especialistas dice que si una persona hace mercado hoy con 500 mil pesos, con la reforma tributaria le va a costar 562 mil 500 pesos. Hay estudios también que dicen que por el IVA, por el solo IVA, sin contar impuesto a los combustibles, a los más pobres se les va a incrementar el costo de la vida en 0.58%. Si se va a agravar la canasta familiar. Voy a poner ejemplo, todos los artículos de aseo, de aseo familiar, jabón, desodorantes, escobas, todas las cosas de aseo del hogar, tienen oído al 16% y se los van a subir al 19%. Van a aumentarle también los impuestos a la telefonía celular, que es un bien de consumo básico, porque hace años pudo ser un lujo, pero hoy es una necesidad. También les van a aumentar los impuestos a toda la ropa. Según el senador, en proyecciones a seis años, solo en impuestos indirectos como el IVA y el 4 por mil, se sacará del bolsillo de los colombianos 92 billones de pesos. Además, explica las razones de haber sido aprobada la reforma. La reforma tributaria es una imposición de la OCDE, es un organismo internacional controlado por Estados Unidos y las potencias europeas. Entonces, es fácil entender que esos extranjeros impongan una reforma como la que estamos explicando, que los favorece a ellos en contra de los ciudadanos colombianos. Para el senador, esta reforma viola el artículo 363, que menciona que en el país los impuestos deben ser progresivos y plantea la posibilidad de demandar la reforma por inconstitucionalidad. Y muchísima atención que la visa a los Estados Unidos de Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe Noguera, señalado de asesinar a la menor Yuliana Zamboní, fueron canceladas por la embajada estadounidense. La medida se conoció luego de que Catalina Uribe Noguera pretendiera salir del país el 25 de diciembre con fecha de regreso el 1 de enero. Fuentes cercanas indican que aunque quiso hacerlo con consentimiento de la Fiscalía, la embajada de Estados Unidos en Bogotá le canceló la visa de manera discrecional. Igualmente, se inició, o más bien se indicó que hasta el momento, Francisco Uribe no ha intentado salir del país. Y seguimos con más información que el ministro de Defensa de Colombia defiende el papel de la OTAN precisamente en Colombia. La trayectoria de esta organización demuestra que poco es lo que hará para luchar contra la criminalidad en el país. Conozca qué hace realmente la organización del Atlántico Norte. Ante el llamado que Venezuela hizo al Estado colombiano de retirar a la OTAN de Sudamérica, el ministro de Defensa, Luis Carlos Pinzón, defendió la cooperación con dicha organización y aseguró que sólo el país busque el apoyo de la OTAN para hacer frente a la lucha criminal en Colombia. Sin embargo, la OTAN no cumple esas funciones. Contextualicemos. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue creada para hacer frente a los Estados Socialistas. Cuenta con 20.000 militares dirigiendo operaciones en tierra, agua y aire. Las fuerzas operan actualmente en misiones en Kosovo, Irak y Afganistán, entre otros. La reputación a nivel internacional es de violaciones a los principios del derecho internacional humanitario. Hace 17 años, en Yugoslavia, la OTAN bombardeó Serbia dejando 2.500 víctimas civiles. En Afganistán, 3.000 militares muertos bajo el célebre fuego, amigo. ¿Qué decir de la dudosa operación contra Irak, tras poseer armas de destrucción masiva? La OTAN ha ocasionado un millón de iraquíes caídos. Hoy por hoy, la OTAN es la que garantiza a sus países miembros la posibilidad de aplicar políticas expansionistas, adueñándose de los recursos naturales y hasta humanos, de manera que sus países puedan contar con los recursos para seguir operando y aumentando las ganancias. En Latinoamérica, el último paso de esa política expansionista la dio Colombia al suscribir un acuerdo militar con la Casa Blanca para permitir en su territorio, hace nueve años, siete bases militares estadounidenses a fin de continuar la lucha contra las drogas. Pero el objetivo de los Estados Unidos es el petróleo venezolano y hacerle frente a los países que están en contra de los Estados Unidos, ya que en esta zona del continente son pocos los países, como Colombia, que mantienen una política neoliberal. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Viene una familia en el barrio Rebolo, en Barranquilla, hoy llora a uno de sus miembros que vino desde Venezuela en busca de un mejor futuro y encontró la muerte en el Caño de la Uyama. Aquí está el informe. Buscar dinero para darle comer a sus cinco hijos y su mujer le costó la vida a Germán Augusto Valdés, el joven de 20 años que se ahogó en el Caño de la Uyama ayer mientras trabajaba con el equipo de operarios que realiza la limpieza de este caudal. La historia de Germán es como la de muchas de nuestra gente sin oportunidades. A la edad de 16 años se fue para Venezuela en busca de un mejor futuro, con su mujer y cuatro niños pequeños. Allí gozó de la bonanza del vecino país, pero hace un año quedó sin trabajo y con una nueva vida que había llegado al hogar. Las deudas y cinco bocas que alimentara apretaron la situación, por lo que decidieron regresar a Colombia hace ocho días, donde su familia, sin contar con lo que pasaría. Él vino buscando trabajo porque él estaba varado en Venezuela, él no estaba haciendo nada en Venezuela. La que trabajaba era yo y él dijo, bueno, vamos para Colombia y allá hacemos para qué vamos a hacer en Colombia. Germán llegó a vivir a Malambo donde su mamá, pero todos los días llegaba hasta el barrio Rebolo, donde su hermana, para ver qué sustento llevaba a la casa. Allí, por medio de su cuñado, consiguió un trabajo en el que ganaría 45 mil pesos el día. La misión era recoger las tarullas del caño, para evitar que éstas se enredaran en la maquinaria que realiza el dragado. La de ayer fue la tercera y última jornada. Un calambre le jugó una mala pasada y por derecho le cobró la vida. Con profundo dolor, su mujer hoy no sabe lo que pasará con sus cuatro hijos, por lo que piden ayuda. Que respondan, que respondan porque vino con un buen beneficio y mira, vino con un buen beneficio y mira, vino con un buen beneficio. Que todos los niños y niñas de Colombia disfruten de su infancia jugando y no trabajando. Ministerio del Trabajo, trabajando para vivir en paz. Todos por un nuevo país. Afilé el niño a la EPS, lo llevamos donde el médico y no nos lo atendieron porque no nos aparece en el sistema. Situaciones como estas ocurren porque no se actualiza a tiempo la información en la EPS y se generan inconvenientes. Si usted es cotizante o pertenece al régimen subsidiado, desde hoy podrá mantener su información actualizada a través de www.miseguridadsocial.gov.co. Regístrese, actualice sus datos y confirme la información de sus beneficiarios. Información al día significa acceso seguro a los servicios de salud. Todos por un nuevo país. Mi misión es cuidarte. Mi misión es salvarte. Mi misión es protegerte. Mi misión es aliviar tu dolor. La misión médica está conformada por todas las personas y equipos que prestan servicios de salud a todas las personas en cualquier situación y en todo el país. La misión de nuestra vida es proteger tu vida. Tu misión, dejarnos cumplir nuestra misión. ¡Siempre! Respeta y apoya la misión médica. ¡Siempre! Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenidos al único mercado donde los productos no están ubicados en secciones, sino en regiones. En Antioquia verás el aguacate que ayuda a los cultivadores. Y en el eje cafetero, la rica pitaya que le dio casa a Doña Ana. En Cundinamarca está la dulce uchuva que Juan envía al mundo. Y en el Valle del Cauca, el ají que cambió el entorno de las familias. Busca, pregunta y prefiere productos del agrocolombiano. Porque si son de mi campo, saben mejor. Una iniciativa del programa Colombia Siembra. Todos por un nuevo país. Estás viendo las noticias. Telecaribe. Treinta años de historias. Este treinta y uno de diciembre, la fiesta San Silvestre es en el Forking by Radinson Diamond Barranquilla. Conjunto Vallenato, Grupo Cubano, Hora Loca, Buffet, Dos Carnes, Copa de Vino, Rifas y mucho más. Aparta tu cupo al 317-7070. Morano Group. Seis empresas, seis marcas. Somos un grupo dinámico, innovador y versátil. Liderado por el doctor Jorge Camilo Génico Espinosa. Símbolo del emprendimiento al más alto nivel en el Caribe. Feliz Navidad, paz y prosperidad 2017. Deseos de Morano Group. Seguimos de feria. Ven a la carrera 53,76 y encuentran nuestra carpa llena de descuentos. Morano Group. Seis empresas, seis marcas. Somos un grupo dinámico, innovador y versátil. Liderado por el doctor Jorge Camilo Génico Espinosa. Símbolo del emprendimiento al más alto nivel en el Caribe. Feliz Navidad, paz y prosperidad 2017. Deseos de Morano Group. 25 mil personas víctimas del conflicto armado han sido atendidas contribuyendo en la generación de ingresos y empleo. Ministerio del Trabajo, trabajando para vivir en paz. Hemos regresado con más información regional. Delincuentes armados se robaron el dinero de la taquilla del partido de béisbol que se jugó en el estadio 20 de enero entre Leones de Montería y Tigres de Cincelejo. Hasta el momento se desconoce el Monturtado. En las afueras del estadio 20 de enero de Cincelejo se registró el atraco. Dos hombres armados habrían abordado a la mujer responsable de recibir el producido de la taquilla durante el partido de los Leones de Montería y Tigres de Cincelejo. Sale del estadio 20 de enero y en compañía del vigilante esperan un taxi. En el momento en que se encontraban esperando un taxi, es abordada por unos delincuentes en motocicleta quienes la intimidan con arma de fuego. Según la policía, la mujer corrió para evitar ser atracada, pero fue alcanzada por los delincuentes hasta quitarle el dinero cuya cifra aún se desconoce. Las autoridades ya tienen pista de los asaltantes. En este momento ya tenemos unos indicios serios y unas informaciones que nos apuntan al esclarecimiento de este hecho delictivo. La policía investiga por qué la persona que llevaba el dinero no pidió el acompañamiento de sus uniformados. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y a esta hora de la noche le damos paso a nuestro compañero Jason Barandica, quien tiene otros hechos importantes del día aquí en Las Noticias. Jason, buenas noches, lo vemos y lo escuchamos. Adelante. Muy buenas noches y mucha atención que hay noticia de última hora relacionada con el asesinato de tres mujeres en la ciudad de Santa Marta. Una de ellas ya fue identificada como Carmelisa Noriega, quien sería orionada de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo a información entregada por los familiares, la mujer vivía en el barrio San Felipe y viajó ayer en horas de la mañana a la capital del Magdalena. Hasta el momento se desconoce la identidad de las otras dos mujeres. Al parecer serían de nacionalidad venezolana. Y en otras noticias, en un hotel en Barranquilla fue detenido un hombre de nacionalidad italiana, buscado por abuso sexual con menores, el cual fue ubicado por miembros oficiales de Migración Colombia. Giuseppe de Lorenzo era buscado por las autoridades españolas a través de Circular Roja de Interpol. Información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Gracias Jason por la actualidad de última hora desde la sala de redacción. Y 105 mototaxistas de Cartagena han sido capturados por diferentes delitos. Vamos a conocer de primera mano aquí en las noticias cuáles son. El mayor número de acciones sicariales en Cartagena de India se han presentado en motocicletas, al igual que la mayoría de los delitos. Se han logrado capturar a 105 personas por diferentes delitos como homicidio, deporte ilegal de armas, lesiones, hurto, los cuales se han identificado como mototaxistas. En las últimas horas este hombre dedicado a la actividad de mototaxista fue capturado en flagrancia cuando pretendía abusar de una joven de 18 años de edad. A una ciudadana que lo había abordado para que la transportara desde el barrio Líbano hasta el pie del cerro. En los diferentes barrios de la Heroica la Policía Nacional ha incrementado los operativos para frenar el accionar de la delincuencia. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y los proyectos de ley que circulan en el Congreso para la implementación de los acuerdos están en marcha. El primer paso, la ley de amnistía, ya fue aprobada. El senador Iván Cepeda explica que sigue a continuación. Ayer fue aprobada en Cámara y Senado la ley de amnistía para la desmovilización de los farianos y deberá pasar ahora a sanción presidencial. Este es el primer paso en el Congreso que define la implementación de los acuerdos pactados en La Habana-Cuba entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Qué viene ahora? Está la jurisdicción especial para la paz, está la incorporación del acuerdo a un artículo transitorio de la Constitución. Hay numerosas reformas constitucionales que tienen que ver con el punto de reforma rural integral, de apertura democrática, de reincorporación a la vida civil, determinación del conflicto que van a sumar unas cuantas decenas de nuevas leyes y reformas. Los 150 días para el desarme ya arrancaron y este 16 de enero el Congreso iniciará el debate para los demás puntos del acuerdo que se aplicarán por ley. Todo será estudiado con lupa por parte de la Corte Constitucional, quien velará por el marco legal de las disposiciones que contenga la ley. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Lilia, esta hora lo reporta ante la audiencia de Salt Lake City en Estados Unidos. Así es, nuestro compañero Marcos Pérez está ahí pegadito al televisor y viéndonos, está dando en contacto con nosotros como siempre las noticias, un compromiso con la verdad. Lo estamos esperando además en enero ya estará aquí. Y hablando de Marcos, aquí está la actualidad deportiva. Con su victoria de anoche ante el ir de la Copa Claro, los indios sueñan con una clasificación en el Campeonato Profesional Colombiano o al vencer con un equipo sólido centrado de buena ofensiva y defensiva, la tribu sacó la flecha para sentenciar a un caimán calmado. Los indios visitan esa noche a los leones en Montería y los toros reciben a caimanes en el 20 de enero de Cincelejo. Tres años se cumplen del accidente de Michael Schumacher mientras se esquivaba en la estación alpina de México. El excampeón de Fórmula 1 sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza por la caída y luego entró en coma inducido a causa del traumatismo cráneo encefálico. Hoy son pocas las noticias que se tienen del alemán. Un equipo de especialistas lo atiende en su casa en Suiza y su recuperación se da en medio de total hermetismo. El argentino Fernando Cabenagui, atacante del Burdeos y Villarreal, anunció su retiro a los 33 años, según lo dio a conocer el diario Francesc L'Equipe. Formado en el River Plate, también jugó con el Porto Alegre brasileño y el Pachuca mexicano. Cabenagui vistió la camiseta argentina en cuatro ocasiones, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2014, de la Recopa Sudamericana y Libertadores en 2015. En una noche que exaltó lo mejor del deporte bolivarense, la patinadora Jersey Pueyo, en aficionado, se quedó con el Acor de Oro. La carta general fue ganadora de un oro y una plata en el Mundial de Patinaje en China y dos metales dorados en el Panamericano, realizado en la primera semana de diciembre en Buga. Mientras que el beisbolista José Quintana, en profesional, se llevó el máximo galardón tras una excelente temporada con los Medias Blancas de Chicago en las grandes ligas. ¿Y quién nos ha quedado con la boca abierta después de un golazo de tiro libre? Aquí, les mostramos los cobros más extraños con pelota quieta. Ahí veíamos la actualidad deportiva, Lili. Ya vienen las noticias del entretenimiento, así que todos muy pendientes. Álvaro Ricardo, en la ciudad de Barranquilla y en la costa en general, lleva cinco años consecutivos siendo mejor artista de música tropical folclórica con temas como Mosaico Recochón, Mosaico Recochero, El Pilandero, El Taponazo. Álvaro incluye con sus presentaciones al público en general, entre otros géneros musicales del momento, como son música folclórica y salsa. Por eso, hoy vino con un mosaico de la música de la niña Emilia para deleitarnos como siempre en las fiestas del Carnaval de Barranquilla. Este tema se llama Mosaico Emilia. Quisimos hacerle un homenaje a la niña Emilia, una de las grandes cantantes de nuestra costa. Y qué bueno que... Bueno, y sacando esta música folclórica, esta música que es la que nos identifica. Y esperemos que a toda la gente le guste este video. Un tema que seguro volverá a ser un éxito y pondrá a todos a disfrutar de las fiestas carnaestolendas este 2017. Y le daré a las noticias un compromiso con la verdad. ¡Nosotros se murió tu hija! ¡Legála morir! El cantante Charis Garcías está nuevamente internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico, según fuentes pudieron confirmar. Hace apenas unos días el cantante había sido dado de alta y había pasado la Navidad en familia tras sufrir un cuadro de fiebre alta y deshidratación. Hoy, su abogada Karina Bardiani fue la encargada de difundir un comunicado de la clínica en el que se confirma su internación. Pero se aclara que estaba prevista y que solo se debe a un chequeo médico. Según fuentes cercanas al músico, los últimos trastornos de salud de Charly están relacionados con la operación de cadera a la que fue sometido en marzo de este año. Y le tareas las noticias un compromiso con la verdad. Y, Lili, le tengo una invitación muy especial para este 31 de diciembre para que despide el año y reciba el año 2017 en el Hotel Parkin by Radisson, Diamond Barranquilla, habrá show en vivo, conjunto vallenato, son cubano, habrá orquesta y demás. Mejor dicho, imperdible. Además, buffet dos carnes. Así que reserve ya mismo al teléfono 317-7070. Repetimos teléfono. 317-7070. Además que vamos a tener la mejor atención con este magno evento que nos han preparado. Claro que sí, mañana no se pierdan la última emisión del 2017, más bien del 2016, para esperar el 2017, aquí en las noticias 6.30. Los esperamos. Feliz noche para todos. Las noticias fue patrocinada por Tigo. Porque Tigo, hombre, es un costeño más. Pásate a... Tigo UNE, somos uno contigo. Tigo, hombre, es un costeño más.